Ese es el puente de la hermandad, el puente que nos une como Mesoamérica. El puente binacional La Hermandad fue inaugurado por el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, en el paso fronterizo terrestre Anguiatú, en Metapan, Santa Ana. Es el primer puesto fronterizo donde sale la mercancía que exportamos de El Salvador. Y es el segundo puesto fronterizo donde entra lo que importamos de otros países. O sea, tiene un gran compromiso, no solo con la integración, sino con la economía de nuestro país. La obra de conectividad es parte de la política integrada de movilidad y logística para el desarrollo productivo y facilitación del comercio denominada El Salvador Logístico, cuyo lanzamiento oficial se realizó en agosto de 2017. Unidos como pueblos somos fuertes y constituimos una región importante con una gran capacidad productiva. El puente sobre el río Anguiatú, cual yubará a cumplir las medidas de largo plazo de la unión aduanera, tales como contar con infraestructura y equipamiento, la interoperabilidad de información, la gestión integral del riesgo, fomentar la integración de procedimientos y control y promover una comunidad fronteriza. La política tiene como objetivo elevar la calidad y la eficiencia en la movilidad de personas y de carga a fin de dinamizar la economía, la generación de empleos y la inversión. El puente tiene una longitud de 40.40 metros y 20.10 metros de ancho. Con información de Carolina Mengíbar, este es un reporte de Antonio Valladares para Noticiero Hechos.